Hola a todos y bienvenida una vez más al canal de Que Vas New y descuiden que este video es más corto de lo normal porque no tendremos mucho que discutir, más que ponerme a buscar leads porque me puse a buscar hoy a ver que tal las fuentes y los movimientos y literalmente encontré de lo mismo, personas diciendo que va a haber un direct en octubre ya hay otros moviendo la fecha que en vez de ser el 10 o hasta el 15 ahora hay gente posteando para el 25 los mismos personajes de siempre, ya ustedes saben cuál es el paquete, el trío famoso, todo eso es lo que está ocurriendo esta semana por igual no iba a postear nada porque no hay nada super wow, por lo menos el de Wifi Trainer tenía un detalle de veracidad para muchos porque si Wifi Trainer fue posteado pero parece que la gente no entiende cuando les digo que había una fecha festiva en Japón dedicado a la salud y el fitness, quiere decir que fácilmente cualquiera podría haber pinpoiteado a que fuera Wifi Trainer quien se posteara y se posteó porque no pueden asociar la idea de que fue debido a la fecha y al evento que estaba ocurriendo Japón toma muy en cuenta estos detalles, miren como un direct simplemente se canceló y se movió por un terremoto entonces por igual puede ocurrir que ellos tomen en cuenta fiestas festivas para ciertas cosas como por igual a veces un Nintendo Direct no se da o no ocurre nada porque no trabajan en ciertos días, etc. esas cosas pueden pasar, no estoy diciendo que eso quiere decir que totalmente sea falso porque igual dije que habían tres teorías podría ser que lo pegó, cualquiera puede pegarlo, quedan muy pocos personajes por elegir dos, es que verdaderamente él sabe algo y tres es que es como les digo él es una persona que por lo menos decide informarse antes de inventar algo y se informó y a través de esa información decidió hacer eso y tratar de atinarlo y lo logró entonces ya eso significa que es verdadero no se sabe pero sabiendo que la fiesta festiva estaba ahí es algo que cualquiera podía haber hecho que una persona lo hizo que bueno pero eso no quiere decir que es verdadero al igual no quiere decir que es falso pero por lo general estos tipos de leaks son falsos en el día de hoy un amigo mío por messenger de facebook me decidió mandar una imagen a mí por lo regular no me gusta mostrar imágenes un momento ok regresando el me gusta dejarle las fuentes para que ustedes puedan llegar a la información y asociar por lo menos ustedes mismos ver los leaks y demás y puedan dar su opinión fuera de el contenido dentro del canal pero porque voy a decidir como quiera mostrarlo porque de todos modos es un personaje que honestamente lo he dicho un montón de veces ya hoy en día literalmente todo lo que queremos hablar de smash de forma verídica hemos dicho lo que queremos que si que persona nos gustaría ver predicciones de modos cosas que uno quiere ver como modos empleados y muchas de las cosas lo pegué por ejemplo lo de el smash meter me encantó porque es algo que había deseado anteriormente la posibilidad de cambiar personajes como lo muestra el modo de showdown también de squad pero eso es excelente showdown fue sorprendente un modo muy interesante etcétera etcétera hay muchas cosas geniales que ya hemos discutido que nos queda por hacer hasta que salga el juego si no tenemos detalles reales como los post en el blog o personajes revelados o otros más directo un intento de ver que contenga algo de smash no tenemos nada de smash que trabajar más que a veces irifamitsu que cuando sakurai comenta en algún sitio que si un tweet de sakurai etcétera esas cosas son las que uno puede hacer que tenemos entonces los leaks sean ciertos o verdades sean ciertos o falsos es lo que tenemos y es lo que podemos hablar para mantenernos hablando de smash hasta la salida por eso hay opinión en cuanto a los personajes los leaks podrían ser falsos podrían ser verdaderos pero es los personajes que presentan y como hasta la fecha se repiten mucho los mismos personajes ya no tienen mucho sentido discutir todos los pero eventualmente llegamos a la imagen que me envió el amigo mío en este caso no sé si me dijo que no podía dar su nombre así que no lo voy a dar días en case y lo que me mandó fue una imagen que por lo visto compartieron en un asunto de discord y no pueden no pudo entregarme el link a la imagen eso lo que tenemos aquí es obviamente a paper mario y el asunto con imagen es que fácilmente podía verse algo que pegaron ahí y ya la sombra si está aquí el diseño tiene una idea nueva porque viéndolo desde esta perspectiva por más que lo trato de ver como un papel lo que veo es más como algo de arcilla y eso no es paper mario paper mario no está hecho de arcilla al menos de que esto vaya correlacionado al supuesto el link del nuevo del nuevo paper mario para el supuesto una vez vimos que tenía que ver con arcilla que iba a tratar de esto paper mario tal vez tendría esta forma pero obviamente si sakurai decidiera meter a paper mario va a tomar su forma original que es de papel soul está un chin cuestionable el detalle porque se ve muy macizo se tiene demasiada demasiado fondo comparado con un digamos mystery game watch paper mario tendría una idea similar a las dimensiones que presenta mister gaming watch en super smash brothers al menos esa es mi opinión por ende como por el hecho de la imagen la forma en que está y el diseño yo asumo que esto tiene que ser falso no puedo confirmar si el render existe por ahí o no pero de existir o no de todos modos se ve súper chulo el paper mario el link es falso para mí seguro para ustedes también lo es porque ahora últimamente hay personas que dependiendo el contenido del link es que le gusta o consideran que el link es verdadero o falso a mí independientemente de que el icon tenga todo lo que quiero ver si es un link y no tiene fuerza y exagera algún detalle o mete una cosa un error un typo etcétera ya el link es falso este link por más que yo quisiera que fuese real voy a considerar que es falso paper mario es un personaje que agregué en mi lista de predicciones desde hace mucho por igual es uno de mis los nuevos campos que he pedido desde los tiempos de brawl paper mario para mí debería ser un representante de la saga de mario por el hecho de que él representa una saga de mario que no es asociada a las demás paper mario representa su saga de paper mario tenemos muchos personajes representando distintos juegos de mario incluso mario con sus movimientos representando diferentes series como su flor aún estando presente para él representar a sunshine rosalina representa mario galaxy obviamente peach es la princesa del juego pausa es el villano del juego luigi es el sector player más famoso reconocido después obviamente después de mario etcétera etcétera todos los personajes de mario han sido buenas elecciones wario es el antihéroe de mario propias franquicias de juego tanto como gameplay de plataforma como también su micro colección de minijuegos como con los barrios así que cada personaje tiene fuerza bowser jr y brindó sakurai con él un diferente mug set con respecto al carrito lo cual es muy interesante aunque siempre pedí que bowser jr tuviese una mecánica estilo celda chic donde se podría transformar en shadow mario y hubiese no tenido un personaje con un báculo y las mecánicas de pintura lo hubiesen visto mucho antes de ver presente a los inkling en el juego pero sakurai no lo hizo así tenemos a shadow mario por lo menos que para los smash algo es algo top paper mario es un personaje definitivamente por las posibilidades o sea no es tanto solo por el personaje que me gusta sino porque su mujer me gustaría sería un personaje que yo usara porque yo sé que me va a gustar sus movimientos obviamente ese tipo mario tendría un regreso con un planeador de avioncito de papel eso definitivamente va tuviese si fuese un personaje ligero porque obviamente ese papel tendría más o menos el mismo peso con este game watch tendría movimientos asociados a los partners que tiene presente en sus juegos cual sea la que sakurai decida tomar si quiere usar los pricks y son pricks y serán de super de super paper mario donde uno podría formar tu bloque otro podría caer como un stop encima de ti y que se vaya alternando entre ellos y en forma ordenada para que tú sepas cuál asistente vas a usar después para convenirte en una situación que otra tú te preparas estilo pacman que tú cargas el item que tú quieres lanzar igual paper mario tú lanzas un amigo o lo puedes hacer para poder mantener un asistente que es el que quiero usar tal vez para una idea de edgeguarding que tienes en el momento o estás enfrentándote a un personaje con proyectiles y hay un partner que tiene una habilidad que te protege contra proyectiles entonces planearías en un momento de tu espacio sin intervención por el oponente preparar ese asistente para bloquear ese ataque proyectil esto sería super cool paper mario obviamente utilizaría su martillo y sakurai podría implementar en el martillo cualquiera de las mecánicas que se han visto hasta ahora su triple martillo su martillo lanzamiento que es que es redondo estilo boomerang podría aplicar el martillo el efecto de pintura de color splash también paper mario podría tener movimientos representando la idea de las tarjetas o los stickers de stick star que es que se yo que el plan que el planta un sticker al oponente si está cerca con este movimiento y entonces eso tiene un efecto sobre el oponente o que él se lo pueda plantar a él mismo y le da una especie de voz a cierta habilidad porque es un personaje rpg y hemos notado que estos personajes de rpg en smash ultimate o en mi en smash wii u que tenemos la representación de show o cloud tienen estas mecánicas que le dan box o le hacen más poderoso en ciertas circunstancias cloud con su limit breaker y show tiene las artes monado que lo permite cambiar de diferentes mecánicas propias y eso es tan rpg que paper mario podría tener algo similar ya sea con las tarjetas una tarjeta que hace que su martillo de más duro si golpeas un smash en un tiempo entre 10 segundos una cosa así o uno que le haga ser más rápido por un cierto tiempo igual podría sacar una tarjeta que le haga un efecto negativo y entonces ahí tendrías que jugarte alrededor de este efecto negativo todas esas cosas y primero mario lo podría hacer volviendo a la idea de los asistentes podría usar los rixis como ya dije pero por igual podría gustar a cualquiera de los asistentes principales que ha tenido como en la saga de paper mario color splash o sticker star donde él tiene la coronita se me olvidó su nombre o kiwi el el cubo de pintura de color splash cualquiera de ellos podría tener alguna función para ayudarlo en el campo de batalla con algún movimiento especial o incluso en sus smash se podría ver quizás similar a isabel donde él golpea de lado a lado con la cubeta en este caso con kiwi el smash delantero obviamente para este partido pero el smash hacia arriba podría ser la coronita de sticker star que tendría ese efecto punzante cuando te da y causa más daño todas esas cosas paper mario lo puede hacer y los partners si no quiere irse por los pricks y mejor porque puede irse por el lado de los partners clásicos un koopa un boo un goomba el goomba iría y te y se lanza a ti estilo lo que hacían los padres dice y tú podrías tener esto como es guardi ocupa chupa tú lo pateas hacia el oponente y tienes un proyectil o puedes usar a pool para momentáneamente tener una especie de counter que te desvanece o tiene un efecto win box un montón de cosas que puedes hacer con paper mario eso es lo que hace que yo lo quiera ver si pero mario tiene demasiada representación muchos personajes ciertamente si necesita a otro quien podría ser porque ya hasta tenemos a deis y ahí literalmente están todos el único que falta para muchos es waluigi pero deben de recordar lo que he dicho anteriormente waluigi es hecho por camelo literalmente sólo que nintendo le dijo o si él puede existir lo vamos a usar en todos esos spin-offs paper mario lo juego de party luego de tenis luego de part luego de golf hay waluigi ustedes pueden contar con él pero me smash yo lo dudo bastante aunque complacería a muchas personas pero ya lo vemos como un trofado de existencia aún sigo defendiendo la teoría mía anterior y vieja que decía bueno pero si waluigi un trofado de asistencia porque si lo mostraron durante el showcase de super smash bros ultimate porque no apareció en ningún momento en los gameplay de las personas tantos ítems tantos pokebolas trofado de asistencia saliendo y waluigi no salía pero luego lo postearon en la página de los trofado de asistencia en el blog oficial de super smash bros ultimate yo dije bueno ya mi teoría se fue a pique porque él está ahí pero eso no puede eso no cambia que sakura en algún momento tal vez quita waluigi de ahí cuando lo revele como un personaje lo cual pondría feliz a muchas personas pero por la forma en que atacaron a sakura con waluigi yo digo sakura tú sabes que no le dé a waluigi nada porque eso fue un abuso ya eso fue exagerado y ridículo por parte de muchos fans de waluigi muchachitos probablemente con comentarios ofensivos hacia sakura por no meter a waluigi eso yo quiero que meta a isaac yo voy a mandar a sakura y decir que se muera porque no está a isaac no me voy a decepcionar pero no voy a desear que se muera por eso de todos modos el juego está increíble eso es lo que la persona tenemos que ver yo como quiera voy a disfrutar a o si me agregue un personaje o no porque ya hay muchos que me gusta usar de por sí y hay muchas mecánicas que hace que ya el juego se sienta completamente diferente probablemente de todos modos disfruten mis anteriores main eso va a pasar pero paper mario sería super chulo no quiero ya alargar más y dije que iba a ser corto y terminó siendo largo como quiera que ustedes opinarían de paper mario en super smash brothers yo me imagino que muchos me llevarán la contraria solamente por el hecho de llevarme la contraria otro probablemente simplemente no le gusta paper mario paper mario para muchos es mario de todos modos yo bueno ustedes han jugado un paper mario ustedes creen que paper mario es lo mismo que mario después de explicarle el probable muse que él podría tener ustedes asuman que él podría ser igual que mario totalmente el primero sería increíble y representaría algo que le falta de mario que no tenemos en el juego representación de paper mario pero más que un escenario más que un escenario y canciones eso no me basta con paper mario yo quiero a paper mario en el juego si él se viera así yo no estaría en contra se ve súper chulo de todos modos me gustaría verlo en movimiento pero es simplemente una imagen esto probablemente es totalmente falso como ya lo dijimos pero paper mario entonces estas especies de leek que por ejemplo a mí me gusta el personaje son de las que duele porque a la hora de la verdad si no es real uno se simplemente se queda con la idea de que podía haber sido cierto y eso es lo que pasa con estos leeks quería mencionar y agregar que no sería genial que nos revelen algo que no se ha asociado a los leeks que en vez de ver a ken incineroar gino veamos algo que nadie se espera o por lo menos alguno de los personajes que ya la gente no está mencionando mucho porque se quieren llevar de la teoría de la caja o de burger ben o de la teoría del blog de lo que se quieran llevar sería genial ver otra cosa pero tendremos que esperar para eso y para terminar el vídeo a mí me encanta que este pana es puki agarra de y me comenta sobre por chance etc en twitter y me muestra esto y dice que por favor hable de él en el próximo vídeo y yo pensaba que era real y bueno vamos a complacerlo hacerlo y cuando uno lo abre en realidad es un relajo es un relajo de nuevo league spongebob en smash ok gracias por ese relajo es totalmente tonto y esto es lo que pasa porque hay gente que están cansadas también de los leagues entonces comienzan a postear cosas estúpidas como estas para hacer reír a la gente y tal vez ustedes se hayan reído también por igual porque spongebob en smash a quien se le ocurre esto nada chicos dejen su comentario con respecto a paper mario no hay league porque sabemos que es falso cuídense mucho happy gaming y happy smash hasta la próxima